El armario es un cuento de Gidmau Basant que nos habla de una reunión de amigos, entre los cuales hay uno que quiere hablar de algo que le pasó un día en el cual se encontraba muy solo y abrumado. Entonces salió en busca de compañía y acabó en casa de una mujer de la vida. Al llegar a casa de ella, cuando todo estaba bien, de repente pasa algo. Dentro del armario se oye un fuerte ruido. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que te guste. El armario. Un cuento de Gidmau Basant. Después de la cena estábamos hablando de mujeres de vida alegre. Pues, ¿de qué queréis que se hable entre hombres? Uno de nosotros dijo, Sí, a este respecto a mí me ocurrió una buena. Y la contó. Una noche del pasado invierno me dominó repentinamente uno de esos hastíos acojonantes y abrumadores que atenazan el alma y el cuerpo ocasionalmente. Estaba yo en mi casa, completamente solo, y sentí que si me quedaba así iba a tener una espantosa crisis de tristeza, una de esas tristezas que deben de conducir al suicidio cuando se repiten con frecuencia. Me puse el jamán y salí sin saber exactamente lo que iba a hacer. Tras ir hasta los bulevares me puse a pajarear por los cafés casi vacíos, pues llovía, caía una de esas lloviznas que mojan, que mojan el espíritu tanto como la ropa. No uno de esos chubascos torrenciales que obligan a los viandantes sin aliento a resguardarse en las puertas cocheras, sino una de esas lluvias menudas cuyas gotas apenas si se notan. Una de esas lluvias que mojan depositando incesantemente sobre uno imperceptibles gotitas y cubriendo pronto las ropas de una espuma de agua helada que cala. ¿Qué hacer? Iba yo delante y atrás, buscando dónde pasar dos horas y descubriendo por primera vez que, en París, no había un lugar en el que distraerse por la noche. Finalmente decidí entrar en el Folies Berger, ese divertido mercado de chicas alegres. Había poca gente en la gran sala. En el largo pasillo en herradura no se veía más que individuos de baja calaña, cuya raza común se traslucía en el porte, en la vestimenta, en el corte de pelo y de barba, en el sombrero y en la test. Apenas si se veía de vez en cuando un hombre que se adivinara aseado, perfectamente aseado, y vestido conjuntamente. En cuanto a las chicas, siempre las mismas, las espantosas chisca que ya conocéis, feas, fatigadas, frácidas, iban con su paso de caza, con ese aire que adoptan, no sé por qué, de desprecio imbécil. Me decía que ninguna de esas pandorcas, cebosas más que gordas, hinchadas de aquí y delgadas de allá, con unos barrigones de canónigo y unas piernas zambas de adesanguda, valía realmente el Luis que conseguía con gran esfuerzo después de haber pedido cinco. Pero de repente reparé en una pequeña que me pareció mona, no muy joven, pero sí lozana, graciosilla y provocativa aún. La paré inneciamente, sin besármelo dos veces. Le pedí precio para pasar la noche con ella. No quería volver a mi casa solo, completamente solo. Prefería la compañía y el abrazo de esa mujerzuela. Y la seguí. Vivía en un edificio enorme en la calle de Martyrs. El mechero de gas estaba ya apagado en la escalera. Subí lentamente, encendiendo de vez en cuando una pajuela azufrada, tropezando con los escalones, dando traspiés y descontento tras la falda cuyo susurro oía delante de mí. Ella se detuvo en el cuarto piso y, tras cerrar la puerta de entrada, preguntó. —¿Entonces te quedas aquí hasta mañana? —Pues sí. Ya sabes que así lo hemos acordado. —Está bien, gatito mío. —Lo decía solo para saber. —Espérame que un minuto vuelvo enseguida. Y me dejó en la oscuridad. Oí que cerraba dos puertas. Luego me pareció que hablaba. Me quedé sorprendido. Inquieto. Me asaltó la idea de un rufián. —Pero tengo buenos puños y un par de bigotes. —Veremos, pensé. —Yo escuchaba con el oído y la mente aguzados. Se oía moverse, andar de puntillas con gran precaución. Abrieron la puerta. Me pareció volver a oír que hablaban, en voz muy baja. Ella volvió con una vela encendida. —¿Puedes entrar? —me dijo. —Ese tuteo significaba posesión. Entré y, tras haber atravesado un comedor donde saltaba a la vista que no se comía nunca, entré en la habitación de todas las mujerzuelas, habitación amueblada, con las cortinas de reps, y el redón de seda punzó a tigrato de manchas sospechosas. —Ella prosiguió. —Ponte cómodo, gatito mío. —Yo inspeccionaba el piso con mirada recelosa. Nada. Sin embargo, me parecía inquietante. Ella se desfixió tan rápido que estuvo en la cama antes de que yo me hubiera quitado el cabán. Se echó a reír. —Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te has convertido en una estatua de sal? Vamos, date prisa. La imité y me reuní con ella. Cinco minutos después tenía unas ganas locas de volver a vestirme y de largarme. Pero ese hastío abrumador que se había apoderado de mí en mi casa me retenía. Cinco minutos después tenía unas ganas locas de volver a vestirme y de largarme. Pero ese hastío abrumador que se había apoderado de mí en mi casa me retenía. Me quitaba toda fuerza de moverme y me quedé a pesar del asco que sentía en esa cama pública. El encanto sensual que había creído ver en esa criatura allí, bajo las arañas del teatro, había desaparecido entre mis brazos. Y ya no tenía contra mí carne con carne, más que a la mujerzuela vulgar semejante a todas, cuyos besos indiferentes y comprecientes tenían un regusto a ajo. Me puse a hablar con ella. —¿Hace mucho tiempo que vives aquí? —le pregunté. —El quince de enero es dos seis meses. —¿Y antes dónde estabas? —Estaba en la Rue Clausel, pero la portera me creaba problemas y me largué. Y se puso a contarme una historia interminable sobre esa portera y sobre sus chismorreos respecto a ella. Pero de repente oí moverse algo muy cerca de nosotros. Había sido primero un suspiro, luego un ruido ligero, pero claro, como si alguien se hubiera dado la vuelta en una silla. Yo me senté bruscamente en la cama y pregunté, ¿qué es ese ruido? Ella respondió con aplomo y tranquilidad. —No te preocupes, gatito mío, es la vecina. El tabique es tan delgado que se oye como si estuviera aquí. Estas casas dan asco son de cartón. Tanta era mi indolencia que me hundí de nuevo bajo las sábanas, y seguimos charlando. Así gateado por la necia curiosidad que incita a todos los hombres a interrogar a esas criaturas sobre su primera aventura, queriendo descorrer el velo de su primer error, como para encontrar en ellas una huella lejana de inocencia, para amarlas acaso en el recuerdo rápido, evocado por una frase sincera de su pasado candor y pudor. Le hice muchas preguntas sobre sus primeros amantes. Sabía que mentiría, pero ¿qué me importaba? Entre tantas mentiras quizá descubriría algo de sincero, de conmovedor. —Vamos, dime, ¿quién fue? —Fue un remero, gatito mío. —Ah, cuéntame, ¿dónde estabais? —Yo estaba en Angertury. —¿Qué hacías allí? —Era moza de restaurante. —¿En Le Martín de Sud, lo conoces? —Como no. —¿En casa de Bonafant? —Sí, eso es. —¿Y cómo te hizo la corte ese remero? —Mientras yo estaba haciendo su cama, me forzó. —Pero bruscamente me acordé de la teoría del médico de unos amigos míos. Un médico observador y filósofo a quien el servicio permanente en un gran hospital pone en contacto diario con madres solteras y mujeres públicas. Con todas las frecuencias y las miserias de las mujeres, de las pobres mujeres convertidas en presa desgraciada del macho que vaca con dinero en el bolsillo. Una muchacha es siempre desflorada, me decía, por un hombre de su clase y condición. He reunido volúmenes de observaciones al respecto. Se acusa a los ricos de coger la flor de la inocencia de las hijas del pueblo. —Lo cual no es cierto. Los ricos pagan flores ya cogidas. Cogen también, pero en la segunda floración no son nunca los primeros en cortarlas. Entonces, volviendo hacia mi compañera, me echa a reír. —Me conozco bien tu historia. No fue el remero el primero. —Oh, sí, gatito mío. Te lo juro. —Mientes, gatita mía. No, no, te lo prometo. Mientes. Vamos, cuéntamelo todo. Ella parecía vacilar asombrada. Continué. —Soy hechicero. —Guapa, soy hipnotizador. Si no me dices la verdad, te dormiré y lo sabré igual. Ella tuvo miedo. Estúpida como toda la de su especie, dijo. —¿Cómo lo has adivinado? Proseguí. —Vamos, cuenta. —Oh, la primera vez no fue casi nada. Fue durante las fiestas del pueblo. Habían traído a un cocinero forastero, el señor Alexandre. En cuanto él llegó, hizo todo cuanto quiso en la casa. Mandaba a todo el mundo, al amo, al ama, como si él fuera el rey. Era un hombre alto y bien plantado, que no paraba nunca quieto delante de los fogones y que no cesaba de gritar. —¡Marchando una de mantequilla! —¡Huevos! Y había que traérselo enseguida a todo correr, o bien se enfadaba y te decía cosas de hacerte sonrojar hasta debajo de las faldas. Terminada la jornada, se puso a fumar en pipas delante de la puerta, y cuando yo pasaba por delante de él con la pila de platos me dijo. —Eh, moza, ¿quieres venir conmigo hasta el río para enseñarme el paisaje? Y yo como una estúpida fui, y apenas hubimos llegado a la orilla, él me esforzó tan deprisa que ni siquiera me di cuenta de lo que hacía. Se fue en el tren de las nueve y no le volví a ver más. Le pregunté, ¿Nada más? Ella susurró. —Creo que Florentín es suyo. —¿Quién es Florentín? —Mi hijo. —Ah, muy bien. Y tú le hiciste creer al remero que el padre era él, ¿no? —Ya lo creo. —¿Tenía dinero el remero? —Sí, me dejó una renta de trescientos francos a nombre de Florentín. —Empezaba a divertirme. —Y seguí. —Muy bien, muchacha, muy bien. Sois todas menos tontas de lo que eso se cree. ¿Y a qué edad tiene ahora Florentín? Ella continuó. —Ya tiene doce años. Hará su primera comunión en primavera. —Perfecto. Así tú te dedicas a tu oficio con la conciencia tranquila, ¿no? Ella suspiró resignada. —Se hace lo que se puede. Pero un gran ruido procedente de la misma habitación me hizo saltar fuera de la cama de un brinco. El ruido de un cuerpo que cae y vuelve a levantarse tanteando las paredes. Yo había cogido la vela y miraba a mi alrededor espantado y furioso. Ella también se había levantado tratando de retenerme. De pararme murmurando. —Eso no es nada, gatito mío. Te aseguro que no es nada, gatito. Pero había descubierto de qué lado había salido el extraño ruido. Me fui directo hacia una puerta secreta que había en la cabecera de nuestra cama y la abrí bruscamente. Y vi, temblando, a un pobre chiquillo pálido y delgado sentado al lado de una gransilla de paja de la que acababa de caerse. En cuanto me vio se echó a llorar y abriendo los brazos hacia su madre dijo —¡No es culpa mía, mamá! ¡No es culpa mía! Me había dormido y me he caído. ¡No me riñas! ¡No es culpa mía! Yo me volví hacia la mujer y dije —¿Qué quiere decir esto? Ella parecía avergonzada y desconsolada. Articuló con voz entrecortada —¿Qué quieres? No gano lo bastante como para meterle en un colegio. He de tenerle conmigo y no me llega con lo que gano para pagar otra habitación. Cuando no hay nadie duerme conmigo y cuando vienen para una hora o dos le hago meterse en el armario. Dentro de él está tranquilo, pues está acostumbrado. Pero cuando se quedan todas las noches como tú se cansa el pobre de dormir en la silla. No es culpa suya. Ya me gustaría verte en su lugar. Dormir todas las noches en una silla. Me gustaría saber qué dirías. Se estaba enfadando. Encendida gritaba. El niño seguía llorando. Un pobre muchacho en que en creí tímido era precisamente el chiquillo del armario. Del armario oscuro y frío. El niño que de vez en cuando volvía a calentarse a la cama de su madre. A la cama momentáneamente vacía. También yo tenía ganas de llorar. Y me fui a dormir a mi casa. Fin. 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 Gracias por ver el video.